¡Las 10 en punto! ¡Las 10 en punto! ¡Bienvenidos todos! ¡Cuánto un aplauso de rigor! ¡Vamos, equipo! Un poco de alegría, ¿no? Sí. Oye, ¡Las 10 en punto! ¡Bienvenidos todos a este octavo capítulo de esta segunda temporada de Open Stage! Otro capítulo más. Otro capítulo. Esa va a ser la cuña de empezar. Otro capítulo. Voy capítulo a capítulo. Oye, nada, pues los invitamos a todos. Le damos las gracias a todos por seguirnos semana a semana. A nuestros suscriptores. Los invitamos también a suscribirse a nuestro canal, a seguir nuestras redes sociales. Saludamos a todos los amigos que nos escuchan de España, México, Canadá, Estados Unidos. Yo estoy impresionado. Impresionado, sí. A los amigos que nos escuchan en La Quinta por Galáctica Media. Galáctica con K. Saludos al Rocker, que no nos acompaña hoy. Cayo. Sí, ahí tiene una historia ahí compartida ahí con países. Saludo al Diego, que está disfrutando por fin un momento de respiro. Es un vacaciones, ¿no? Vacaciones, ¿no? Sí, saludos a Barbarita, que está. La media gira del Diego. Saludo a Sassá. Sassá. Hemos tenido hartas bajas hoy día. Harta bajas. Pero también volvió Lenny, ¿eh? Volvió Lenny. Bien, volvió la Vavs, grande Vavs. Así que estamos casi con equipo completo de nuevo, ¿no? Un equipo versátil. Oye, agradecer acá, ustedes ven en pantalla ahí nuestro primer gran sponsor de este programa. Sí. Dagma Tyrion Hospitality. Muchas gracias. Saludos, Dagma. Muy linda. Sí, ahí tenemos algunas sorpresas con ella también preparadas, ¿no? Sí, no nos poilemos. No, todavía no. Nos contó cuál era su plan acá y está maravilloso, ¿no? Pero no lo vamos a poilear. Sí, nos falta también agradecer a nuestro amigo Sensei, que semana a semana nos acompaña, nos manda todas las gráficas que hacemos en este programa. Buenas, ¿no? Bacán. Sí, un saludo. Estamos usándonos como laboratorio, laboratorio ahí de pruebas para ir haciendo la comunicación. Sí, ya lo escucharon, ya lo vieron, ya, po. Aquí estamos con don Ricardo Jovel Lara. Hola, hola, hola. Hola, chiquillos, chiquillas, chiquillas. Un gran amigo, un gran compañero de día. Ahí. ¿Cierto? Cierto, años, años. Yo creo que eres de mis amigos más viejos. Mira, no sé si viejos... Todos los capítulos te clavan con la edad. Es impresionante. Si no es por años, es por experiencia. Siempre fue el adelantado el hombre. ¿Pero por qué? No sé. ¿Por qué? Yo no lo sé. Mira, en este programa me han puesto OnlyFans, que no tengo. Me han declarado más viejo que Matusalén, porque antes que todo yo estaba, no sé por qué. Claro. En algún punto empieza a suceder esa gran situación. Y ahora vienes tú y me declaras tu amigo más viejo. ¿Ah? No, maravilloso, Ricardo. Eduardo, gracias por aceptar la invitación al programa. Muchas gracias por la invitación. Es un agrado tenerte acá. Gracias. Igualmente. Antes que te vayas, ¿no? Ya conversaremos de eso, ¿no? Sí, sí. Yo creo que la oportunidad tiene mucho que ver con eso, de haberla aceptado, porque igual así, ¿cachai? Que yo soy como medio escondido, así, ratón de teatro. Sí, de hecho, estáis ahí escondido. Sí, pero... Pero sí, claro, esa noticia es como interesante y por eso se acepta la invitación y aquí estamos para conversarla. Muchas gracias, Ricardo. Un gusto tenerte por acá. Gracias. Oye, don Gonzalo, tenemos nosotros una batería de preguntas que siempre le hacemos los invitados, que son cuatro preguntas que le hacemos siempre. Correcto. Son preguntas rapiditas, son cuatro, como para darnos un contexto. Vale. Ciudad y país de nacimiento. Yo nací en San Salvador, El Salvador, Centroamérica. Perfecto. ¿Gusto musical? A ver, no venía pensando en el auto, yo creo que estamos hablando de Mano Negra, así, es como lo central. Los Kailax, Sumo, más atrás, The Cure, ese tipo de cosas. Sí. Sí. Es como la biblioteca de... ¿Has podido disfrutar alguno de esos shows en vivo como público? No, yo quería ir a ver The Cure, pero no sé Dios, creo que estaba trabajando en otro lado. ¿Y cuál es tu... un show favorito que haya asistido a público? Ahí, claro, yo... me parece que fue en los años noventas, al principio de los noventas, que fue la furia del Sbaus, enfrente de la estación Mapocho. Genial. Armaron un espectáculo con fuego que está lleno, lleno, lleno. Yo creo que eso debe haber sido una... en esos años que todavía no había mucha experiencia en Chile, en el tema de la calle debe haber sido una pesadilla de seguridad. Bueno, la furia del Bausa, una gran compañía, ¿no? Sí, sí, sí. Hace teatro callejero con intervenciones a escala gigante, ¿no? No, una cosa muy bonita, muy bonita. Creo que ahí fue como donde yo me convencí que quería estar en ese nivel de cosas, ¿no? En donde pasaban cosas con mucha gente. Claro. No sé, Rubén Blades, también en esos años, al principio, fue muy entretenido, creo que fue en el intercomunal, ¿no? Yo me acuerdo de haber bailado con Ricardo en la Perrera, orichas, un montón de cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, es para música latina, bien, ¿eh? Sí. ¿Y toca algún instrumento? No, 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 eso no. Yo intenté tocar la flauta traversa cuando estaba estudiando teatro, pero no perduró el tema. Y en la primera crisis económica la flauta traversa se vendió. Oye, ¿dónde estudiaste teatro, Ricardo? Estudié teatro en la Universidad de Arsis. Soy de la generación del 95. Del 95. Sí. Mira. Sí, sí. Sí, ¿no? Saludos ahí a los compañeros del Arsis. Oye. Una historia, sí. Y ustedes tienen una historia común. Sí, con Ricardo somos compañeros de colegio. Claro. Si íbamos juntos en el San Ignacio, en el bosque. Sí, en el bosque. Tenía que ponerle el apellido. No, pues sí. Justo estábamos contando. Como cuatro años, para que el Dari no se sienta con la edad, digamos. Y justo estábamos contando la historia de cuando hicimos el esfuerzo de meter al Colegio San Ignacio, el bosque, en la FESES de la época. Que el Colegio San Ignacio de Alonso Valle sí participaba en la FESES y entonces los encuentros con el amigo, además de las historias de adolescencia entretenidas, de Carrete y otras, tienen también que ver con esa mirada, ¿no? Porque yo vengo de Centroamérica, pero entendí la política aquí en Chile y tuve una participación bastante fuerte en el tema, ¿no? Dani me acompañó en un par de locuras desde el Centro de Alumnos del Colegio San Ignacio. Sí, con Ricardo. Yo, Ricardo, lo acompañé en su candidatura a ser Ministro de Cultura del Centro de Alumnos del Colegio. Claro. Un cargado de cultura. Era ministro, no era cargado nada más. Ministro. Estos curitas les gustaban esos títulos. Ministro de Cultura. No sé, claro. No sé qué cosa, ¿no? Y en aquel entonces, claro, una de las primeras políticas, diría yo, de integración que propusimos como Ministerio de Cultura fue el juntarnos con Alonso Valle. Éramos un solo colegio. Y lamentablemente la diferencia en aquel entonces, estoy hablando de finales de los 80, principios de los 90, eran un tema. Eran un tema y era un tema grueso. Sí. Entonces ahí con Ricardo hicimos un trabajo bien bonito con Ezequiel Tapia. No sé si te acuerdas tú, que también estuvo teatro. Claro. Lamentablemente ya no está con nosotros, Ezequiel. Ahí hay una buena anécdota, la de la censura de nuestra portada del Diablito. Sí, claro. Parte del trabajo de ese encargado de Cultura era hacer la revista ignaciana, la que se hacía desde los estudiantes. Era una revista muy tranquila, cómics, al que dibujaba, algunos avisos de cuándo era la fiesta, ese tipo de cosas. Pero teníamos un amigo que dibujaba muy bien. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? ¿Tomás? No, no el Tomás, el que hizo el dibujo del demonio comiéndose al dragón del... ¿Quién era Gregorio? Gregorio, el Greg. El Lince. El Lince hacía unos dibujos, era muy bacán en el tema. Gregorio, además, es un gran productor de películas hoy en día. Claro, el Greg. Muy bien. Hizo una portada así de un demonio comiéndose un dragón porque venía la competencia con el St. George, no me acuerdo si en básquetbol o en alguna cosa de ese estilo. Y nosotros teníamos que entregar siempre. el número de la revista Revisión por parte de los curas. Y no nos dejaron pasar la portada del dragón. Dijo, no, esto está demasiado demoníaco, no puede ser. Y hubo que inventarse otra... Sí, pero eran otros tiempos, ¿no? Otra portada así de emergencia para salir a tiempo. Sí. Oye, entramos de lleno por personajes de este programa, ¿no? Sí, ya. ¿Cierto? Ya estábamos acá en el... Meet and Greet. Meet and Greet. Meet and Greet. Yo todavía sigo postulando que se llame Meet and Greet, pero no ha picado mucho, pero... Tenemos una sección que se llama Meet and Greet, que es donde oficialmente te presentamos y ahora empezamos con la entrevista. Bacán. Claro. Claro, pero ya tocamos el tema de la gestión cultural, ¿no? Que viene desde chiquitito, Ricardo. Sí. ¿Cuál es este vistito de la gestión cultural que está... Este entender la política desde la cultura, ¿no? Ya, claro. Es que una... que tiene que ver con lo que me interesa y me encanta del trabajo que hago, que es el público, ¿no? Es como cuando suceden cosas. Me gusta mucho esa idea. Entonces, sí, en alguna medida, después de estudiar teatro, que... para que sucedieran cosas, tuve que meterme en la instancia de buscar los fondos para hacerlo, ¿no? Y en eso, cuando, digamos, dejé Chile en el 98 y me trasladé a Centroamérica y empecé a generar fondos con la cooperación internacional para todo el tema de la recuperación del tejido social en Centroamérica, después de los años de la guerra. Fueron unos años bien duros. Trabajé primero en El Salvador y luego en Guatemala, en donde hice todo un tema de una investigación con el Rabinal Achí, que son... que es una obra de teatro maya y que, digamos, se inserta con mucha fuerza en esta época, porque sigue representándose desde hace 700 años por la misma gente que lo hacía en su tiempo. ¿En Guatemala qué año llegaste? Yo llegué allí a Guatemala en el año 2003. Antes de eso, en el 98, estuve... entre el 98 y el 2003 estuve en El Salvador. Ahí trabajé haciendo teatro, haciendo diseños. Toda esa época, incluso en Guatemala, además de la investigación, finalmente hacía mucho teatro. Y hacía iluminación teatral. Y hacía mucho de iluminación. Yo conozco mucho los teatros de Centroamérica. Saludos. Si alguien está mirando en Centroamérica de los técnicos, conozco mucho el circuito de los teatros de Centroamérica. Me pasé por ahí poniendo luces de diversos espectáculos. Muchos de mi compañera, de Claudia Herrera, quien se está escuchando, le mando un beso enorme. Ella me acompañó, mi chilena, que me acompañó por todo Centroamérica en eso, haciendo teatro. Muy bonito. Sí, sí, iluminando. Y cómo fue tu camino entre la dirección teatral, la iluminación y el ingreso a los shows? Ya, es que ahí viene en algún momento tenemos que regresar a Chile. Fue una decisión bastante familiar, bastante loca. No había ni siquiera alguna oferta de trabajo en la carpeta. Bueno, hay que regresar a Chile. Que tuvo mucho que ver con algo familiar que es muy fuerte. Queríamos que los niños crecieran viendo a los abuelos que estaban en ese momento en Chile. Además de todo el tema de seguridad en Guatemala, que se empezó a poner bastante complejo. Y no queríamos que los hijos que habían nacido allá crecieran en esa circunstancia. Así que nos regresamos. Y obvio, claro, en algún momento ya con el uso de las redes nos pusimos en contacto con el Dani a través de Facebook. Y le digo, Dani, voy para allá. Y el Dani siempre me dijo, no, tranquilo, aquí te conectamos. Bueno, sí. Finalmente entró, ¿qué fue en el 2010? Aerosmith. Aerosmith, claro. Ricardo me dijo, me voy. Yo le dije, ya, pues vente. Pero te mando el rider de iluminación de Aerosmith. ¿Eso fue en la Elipse? En la Elipse de Mario Higgins, sí. Buena, qué buen. Chau. Sí, estuvo bueno. Estuvo bueno. Sí. Este señor, a mí me pasaron cosas con este señor. Porque el tipo se movía y es como la, yo siempre he dicho, como la beber a Anderson. Se mueve como cámara lenta este tipo. Es como magnético. Es impresionante. Es impresionante. Y ahí a Ricardo, me acuerdo que, claro, como bien dice Ricardo, nos contactamos. Yo le dije, ya, Ricardo, vamos. Te mando este radio de iluminación. Y donde podemos empezar es con un puesto que es traducción de luces. Por lo general, acá los equipos técnicos vienen con su iluminador, que es el que dirige las luces en el show, ¿cierto? Y necesita un personaje que para que pueda hacer la traducción entre los equipos técnicos nacionales y las instrucciones que él va dando. Y Ricardo, ese es el lugar que teníamos para poder ofrecerle a Ricardo. Ricardo se aprendió de memoria, porque Ricardo es muy Mateo. Se aprendió de memoria todas las máquinas, los Barilay, los Mac 200, qué sé yo. Porque, claro, es un poco distinto de la iluminación tradicional, ¿no? Sí, sí, sí. En el teatro se tratan otras luces. No están las cabezas móviles, ¿no? Claro. Es otra cosa. Están empezando a entrar, pero muy poco. Claro. Y ahí emprendimos un camino con Ricardo. Hicimos un montón de shows, ¿no? Sí, sí. Muchos, muchos. Trabajé mucho. Llegamos a ser los 21 seguidores del YouTube 360. Sí, ¿no? Sí. Yo me ponía nervioso al principio cuando eran seis. Digo, chato, se van a entender entre ellos, ¿no? Claro. Porque además, ahora ya los conozco, se van a reír los cabros, pero para mí era como unos energúmenos que se subían a las torres, ¿verdad? Puta, con eso. ¿Me van a entender o no? O sea, en Aerosmith... Entonces yo me veía obligado a hablar bien claramente, ¿no? En todo... En Aerosmith, o sea, no solo le traducía al equipo que estaba como montando la iluminación, sino que también durante el show. Durante el show, claro. Por los seguidoristas. Estamos todos en el clear coma acá, el encargado, el iluminador del show, dando las indicaciones a los seguidoristas, y yo las tengo que traducir al español. ¿Qué es un seguidorista? Es la persona que está moviendo los equipos móviles, que se dirigen hacia el cantante principal en algún momento, luego se dividen y cubren a toda la banda, hacen una serie de movimientos, cambian a color, fade in, fade out. Perfecto. Son los súper cañones que la gente cuando va al Movistar Arena, por ejemplo, los ve desde el último nivel de arriba al último piso, son estos cañones que van directamente a seguir al plano, al que está en escena, digamos. No, y tienen un sistema que puede cambiar los colores, por ejemplo. Claro, los filtros. Los filtros. Entonces ahí van las indicaciones, ¿no? En este momento todos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos al vocalista. Claro. Y en tal color. Claro. Se van los 2, 1, 2, 3, 5 y 6, se quedan solamente en el vocalista y luego fade out. Claro. Sacaba la canción. El plano americano. Sí. Oye, vaya un saludo a todos nuestros amigos que se suben ahí semana a semana a ser seguidores que no es menor, ¿eh? Oye, hace frío allá arriba. Sí, pues. Y es súper difícil porque más encima tenés toda la música, todo el peado encima, entonces como lograr comunicarte con los clear, con los seguidores, igual sí es como un desafío. Yo creo que todo ese equipo se pierde una parte de los conciertos porque uno está con el clear como aquí. Y el concierto es como un gis atrás, una cosa horrible que, de hecho, llega a ahorrar la cabeza en algunos casos. A veces, ¿no? Sí. ¿Y cómo llegaste al Cirque du Soleil? Bueno, fue más o menos en la misma época porque ahí hicimos 2, 3 conciertos y en ese momento llegó Kidam. Claro. Y el Dani me consiguió un espacio para trabajar como traductor en el proceso de montaje y en el proceso de desmontaje. ¿Eso con qué productora? Time for fun. Time for fun. Sí, sí, sí. Fue una enorme escuela, ¿verdad? Enorme. Me tocó trabajar en el... La primera asignación fue traducirle al eléctrico del circo con los equipos nacionales. El Keiko ahí, el Huawei, el... Claro, para que la gente nos escuche, para que entienda un poco la dimensión de la electricidad en el circo, armamos una unidad de energía que tiene, no sé, 6 o 7 generadores, todos conectados con un distribuidor con un montón de mangueras de recorrido de energía, entonces una instalación... Era todo alrededor del Parque O'Higgins, era enorme, era gigante, y los gringos checan cada uno de las uniones, ¿verdad? Claro, es un tema. Son muy disciplinados en el tema de la seguridad y después uno lo va entendiendo porque, sobre todo cuando es en invierno, ¿no? Al aire libre, es intenso. Ahí fue cuando tuvimos que ir a comprar bombas de agua porque se inondó el Parque O'Higgins. Tremendo. Ya con la carpa montada. Tremendo. Ahí estábamos con Diego también, ¿te acuerdas? Sí, una historia que ha salido con Diego acá. Sí, salió con Diego, claro. Sobre la lluvia, con el capítulo de la... No, eso sí. Sí, sí. Así llegaste al soleil. Oye, ¿por qué hablas así, Ricardo? Nuestros auditores se preguntan, ¿por qué este chileno habla así? Bueno, así no, no, no. Es por el tema, claro, de Centroamérica y de todo eso, pero además yo estoy convencido que la necesidad de comunicarse en mí se transforma en una tensión que digo, bueno, hay que hablar bien. Claro. Y se acentuó muchísimo cuando empiezo a girar con el circo por Latinoamérica. Sí, claro. Finalmente la reacción mía es hablar súper clarito. Sí, muy clarito. Oye, y tus roles en el circo, me contabas recién que partiste, claro, como intérprete. Sí. Luego estuviste detrás de la casa, no en el frente de casa. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, ese primer circo acá hice básicamente el montaje y el desmontaje, luego en algún momento ellos se iban para Lima, el Dani era parte del equipo local chileno que iba para allá, y en algún momento me llama el Dani, oye, tienes que venir a reemplazar a esta persona porque se tiene que ir y nos vamos a hacer, vas a manejar todo lo que es el site, el house manager. Claro. Y que finalmente es todo lo que se hace, el mantenimiento, todo el que está encargado durante el día de hacer que la cosa funcione y que esté todo listo para la función en la noche. Perfecto. De las maquinarias, el tema eléctrico, el diésel para los generadores, todo, para que esté todo listo. Es un cargo que no le toca mucho el fashion de la noche, pero que tiene, para que funcione tiene que estar ahí. Durante 255 funciones, ¿no? Entonces son meses, es un mes y medio funcionando, ¿no? Claro, yo te voy a preguntar si es como desde el inicio, así como cuando se pone la primera piedra del circo, ahí tú ya entrás. Sí. Yo no entré para ese momento, no me tocó estar ahí, precisamente. Me tocó llegar ya cuando estaba más o menos montado, pero me pasó que en Lima, llego el primer día y me sientan con un alto así enorme de todo lo que era mi responsabilidad. Primer día, ra, a entenderlo, ¿no? Raiders, especificaciones de maquinarias, tiempos de limpieza, era, pero... Un tema. Un tema. Un tema. Ahora, en mi trabajo en el que estoy actualmente, la gente que se encarga de eso, de parte del circo, agradece mucho que desde mi trabajo en el frente de casa, yo entiendo lo que pasa en todo ese lado y trato de ser lo menos bloqueante posible desde el trabajo del público, ¿no? Claro. Sí. No, ese trabajo fue súper interesante. Y de ahí pasaste a la parte de adelante, ¿no? Después de eso, con Barecay, ya sí me tocó la parte de adelante. Ahí el Dani decidió... Yo entendía... Siempre entendí que yo iba a ser siempre el site y que Dani iba a continuar haciendo el frente de casa, pero Dani no quiso hacer el frente de casa del Barecay y ahí, entre los Panchos, Pancho Bas y Pancho Goña, dije, ya, este amigo del Dani seguro entiende, me subieron al frente de casa de Barecay. Ese primer frente de casa fue agónico, yo tenía el pelo negro antes de Barecay. No, Barecay me sacó canas. Es que la verdad, para que la gente entienda un poco... Eso es el front of house manager. Sí. Front of house manager para Santiago y para Lima. Esa ya fue como la primera. Y eso, en tus palabras, ahora es cuando suena esta musiquita que nosotros te comentábamos, donde tú vas a explicar. ¿Qué es el front of house manager? Sí, el front of house manager. El front of house normalmente en los conciertos es el mangrullo, donde está el equipo técnico, ¿no? Y acá no. Acá, al frente de casa, es todo el sistema de atención a público, que tiene que ver desde que tú compras tu ticket hasta que están los guardias, la gente que te corta el ticket y te lleva tu asiento, pasando por donde compras comida y donde puedes comprar merchandising. Tienes el sistema del VIP, que es la atención de los asientos, de los mejores asientos, los más caros. Y tienes todo el tema de los sponsors. Claro. Que son varias marcas que se instalan ahí en el foyer del circo. Claro. Con distintas activaciones de marca, ¿no? Durante todos los días de función. Sí. Sí. Bueno, uno tiene que organizar para que todo eso suceda, que suceda bien, que suceda a tiempo y que la apertura del circo esté a la hora, porque el Cirque du Soleil la abre a tiempo. Y esa es una de las cosas que yo humildemente hago muy bien. Oye, como tengo mucha atención de organizar al equipo para que suceda en el tiempo, en el timing. Claro, y como garta atención al detalle, porque finalmente lo que el público está observando. Claro. La experiencia del público. Además, el frente de casa se abre antes que las funciones. Claro. Donde procede el ingreso público, ¿cierto? Es un tema, sí. Y todos los días lo mismo, ¿no? Sí. Y termina, el día termina con el informe final de ventas. Tal cual. Es el manager del frente de casa el que entrega las ventas del día cuadradas, ¿verdad? Hay que hacerlo antes de irse del site. A veces es hasta las 2, 3 de la mañana, dependiendo de si han habido problemas o no. Pero ya con el tiempo, ya en estos últimos años, ya no hay problemas. Un saludo a Darwin, ¿no? Darwin, Darwin, Darwin. Darwin era el supervisor de merchandising, sí. Claro, que entrega su informe todas las noches junto con Food and Beverage, que es alimentos y comida, que es junto con ticketing, que es... Y eso lo consolida el Fondo House Manager y manda el informe en línea a Canadá la misma noche para luego empezar a funcionar el día siguiente, sí. Es pega. Sí, es una historia. ¿Y alguna anécdota del circo? ¿Podemos omitir si es del circo o no? Y le hacemos como... ¡Bip! No, a ver, del frente de casa, ¿no? Yo creo que la anécdota principal, que es interesante de contar aquí en Chile, es cuando finalmente me voy de Chile, dejo de trabajar con el equipo con el que aprendí a hacer circo acá en Chile, que hice primero Kidam, después Baricay, después Corteo, con un mismo equipo de gente en el cual estuvo el Dani en varias ocasiones y vi en el salto que me llaman para hacer cusa en Montevideo, ya. Y yo iba a trabajar con... ¿a saber quién, no? No conocía a nadie, una cosa así. Con la sorpresa. Fue una cosa como ruda, ¿no? En alguna medida. No sabía con quién iba a trabajar. Me llamaron unos venezolanos a quienes les mando muchos saludos. A Liana, ¿verdad? Que me llevan a Montevideo y lo primero que hacen es sentarme con Tombo Martínez, que es un production technical manager uruguayo, a quien también le mando muchos saludos si está mirando este programa. Y ellos nos ponen, nos sientan, porque ellos querían ver cuánto entre ellos estaban apostando, entre los venezolanos, cuánto tiempo me iba a demorar yo en pelearme con Tombo Martínez. Yo me siento con el Tombo, el Tombo me mira, hola, cómo está y no sé qué. Y lo primero que yo hago, porque ya sé cuáles son los problemas que nos vamos a enfrentar, porque además nos metieron en un bosque, el circo estaba metido en un pedazo de bosque, con una sola entrada. Imagínate el problema de estacionamiento. Entonces yo lo primero que le pregunto a Tombo Martínez es cómo vamos a hacer el estacionamiento, Tombo, y se me queda mirando así. Y le digo, y del circo me están pidiendo un CAD, un plano. ¿Quién va a hacer ese plano? Claro. El Tombo se me queda mirando a mí, mira al venezolano, y la venezolana me dice, sí, Tombo, tú eres el encargado del estacionamiento. Tombo, necesito pronto un plano, necesito empezar un par de cosas. Y no hubo absolutamente ninguna pelea. Nos entendimos súper bien. Y yo creo que una de las personas con las que he trabajado y le mando un enorme saludo, hizo que estuvimos en veredas diferentes de las batallas políticas en los años noventas y ochentas. Tombo, un gran saludo. Bueno. Esto es como un milagro, un milagro de producción. Sí. No, con Tombo hicimos una larga gira. Montevideo, Asunción, Córdoba, Rosario, Buenos Aires dos veces. Sí. ¿Y cuál es el rasgo más importante que alguien debería tener para hacer tu trabajo? Por ejemplo. O para hacer tu línea. O sea, yo creo que al final el tema es una cosa como, es como una dirección de orquesta. Es como que uno va conociendo los ritmos de las cosas. Uno entiende, se va agarrando el entendido de cuánto se demora en que un producto que vas a vender en el frente de casa al día de la función, una bolera que tiene un cierto diseño, eso tiene que pasar por Montreal cada cierto tiempo antes, para que esté aprobado a tiempo, para que entre a producción a tiempo, para que estén los números necesarios para vender. Eso, la comida, los diseños, todo es una serie de cosas que tienen como su ritmo y que las hacen personas que ni se conocen entre sí. Claro, claro. Tanto con Cusa como en Amaluna, yo trabajé con un diseñador también, que le mando saludos enormes, que era campeón de taekwondo, una cosa así, jiu-jitsu. Un argentino comiquísimo. Mira, ¿eh? Que me hacía los diseños de Amaluna desde el aeropuerto de París, porque estaba en el abierto mundial de jiu-jitsu, porque es entrenador de jiu-jitsu, además de diseñador. Y me hacía todos los diseños de Amaluna a Rosario, de Amaluna a Córdoba, sin estar ahí. En un trabajo súper interesante, incluso con el teléfono, es una cosa de coordinación, es como hacer nexos, nudos, ir desarmando los nudos para que la cosa esté a tiempo y bien hecha. Y con la aprobación de los sponsors, del circo, ¿me explico eso? Hay que tener como harta visión finalmente como del plano general de cómo sucede algo para ir conectando a todas estas personas. Claro. Oye, y todo este hilo y todas estas conexiones te llevaron finalmente a ganar, ¿no? Ahora te vas, ¿no? Sí, sí. Vamos, firmé contrato con el circo. Bueno, tengo que estar el 2 de septiembre en Montreal, en donde voy a estar recibiendo un curso de los nuevos sistemas de control que tienen, del Frente de Casa. ¿De Frente de Casa? Sí, yo voy como de coordinador. No voy del director de Frente de Casa, sino que voy como en un segundo mando que tiene que ver con la coordinación y la administración de los equipos, pero sobre todo de toda la operación. Merchandising, comidas y bebidas, lo mismo. Lo mismo, pero ahora por parte del circo en la gira norteamericana. Tenemos 5 ciudades confirmadas. ¿Y te vas con familia? ¿Te vas a vivir ahí? No, bueno, me voy yo. La familia me va a acompañar cuando sea el verano chileno. Ya, perfecto. Perfecto. ¿5 ciudades? ¿Qué ciudades? ¿Qué ciudades? Bueno, ahí el desafío como en el frío también, ¿no? No, no, llego como en la primavera. Perfecto. Quizás después me tocará, pero en principio no, llego como en el otoño. Septiembre es otoño. ¿Y qué espectáculo es, Ricardo? Claro, septiembre. Basar, el mismo que acaba de pasar por acá. Ya, perfecto. Tenemos confirmado Oaks, tenemos confirmado San Antonio, Texas, tenemos confirmado Charlotte y también San Petersburgo en Miami, en Florida. Bueno. Sí, así está la cosa. Florida más o menos en enero-febrero. Oye, esto, mira, si me preguntan a mí, haber hecho toda esta historia en el circo, Ricardo, haber partido desde intérprete y ahora tener la oportunidad de ir a vivir del circo, me parece que es un proceso maravilloso, ¿no? No, entretenido, sí, sí, sí. ¿Cómo lo sientes tú? No, no, yo, o sea, lo que pasa es que en algún, yo creo que si no hubiera estado de la pandemia de por medio hubiera sucedido antes. Porque finalmente a mí me ha tocado estar al frente de casa. Yo, el circo no abre sus puertas si no estoy yo en Chile, bueno, ahora en Buenos Aires sí, ya no estuve yo, pero desde hace mucho tiempo el que abre las puertas del Cirque du Soleil en Sudamérica soy yo, a excepción de Colombia y México. Pero sí, sí, hay una experiencia ahí acumulada que en algún momento tenían como que reconocerla, ¿no? Claro, claro. Oye, y por ahí yo leí que también estuviste en el Dakar participando. Sí, sí, con el promotor Tony Haswani, el promotor que estuvo a cargo de la gira de Cusa y de Amaluna, ahí nos conocimos, y a él le gustó mi trabajo y él se ganó en la licitación del gobierno saudí de la ceremonia inaugural del Dakar. Eso fue en el 2019, justo antes de empezar la pandemia. Y ahí me tocó hacer el asistente del productor general y hacer el stage management durante el... Habían dos escenarios, yo tenía uno de los dos escenarios que era el escenario artístico que tenía circo, que tenía fuego, tenía... Teníamos una grúa de 160 toneladas que levantaba grandes estructuras de tross redondo con iluminación con una chica que tocaba el contrabajo, no, el chelo, de una agrupación italiana que se llama Kiton B. Saludos grandes ahí, Ángelo. Mucho cariño desde aquí, desde Chile. Bueno, un espectáculo maravilloso, pero en Arabia Saudita, que creo que es una de las experiencias más espectaculares que me ha tocado vivir gracias a esta línea de trabajo. Ha sido el lugar más lejos de la tierra al que he estado, una cosa loquísima, un viaje que nunca me hubiera imaginado que se podría hacer con este tipo de trabajo. Un mundo distinto, ¿no? Fue completamente diferente, ahí no se puede beber, yo estuve como un mes y medio y no había alcohol, no hay alcohol. ¡Estoy desesperado! No, la única verdad. Terrible, el único alcohol al que accedí fue la noche del Dakar, que una de las asistentes ahí también le mandó muchos saludos si algún momento llega a ver esto, que en algún momento me pasa una botella de agua en medio de la locura, estaba subiendo artistas al escenario, llamando gente, me llama y me pasa una botella de agua, y yo digo, no, gracias, acabo de tomar. Y me dice, no, toma, toma. Este de verdad. Ya me abrió los ojos y abrí, era vodka, me pegué un trago así en la noche, en ese momento fue precisamente lo que necesitaba. Muy bien, a nadie le falta, ¿no? Sí, no, tremendo. No, ahí también hay una historia muy impresionante que a mis hijos les gusta mucho y es que teníamos fuego en el escenario. Entonces yo tenía un montón de signos y de cosas y extinguidores, todo, y la gente toda lista por si pasaba algo, se sabía quién tenía que tomar qué extinguidor y todo eso me tocó como armarlo a mí. Yo no había tenido esa experiencia antes porque en el circo hay gente que se dedica a eso, ¿no? Pero bueno, lo armamos ahí en conjunto con la gente de Solicet, de la empresa que me contrató. Pero yo solté el escenario en algún momento porque lo último que pasaba era un DJ saudí, que era amigo, parece, de alguien importante, que se iba a quedar tocando. Déjalo ahí y me dijeron, ya, y yo me fui. Pero antes de eso, la familia del DJ en algún momento cuando estaba a punto de terminar mi espectáculo apareció cuando yo estaba moviendo cosas en el escenario y estaban justo al lado de donde estaba toda la cosa de benzina y algunos restos de pólvora, fumando. No, te creo. La mamá y la hermana del DJ con velo árabe y toda la historia. Yo así como... ¡Get out of here! ¡Security! Claro. ¿Me tocó echarlas? Así no. No. No falta, po. Oye, y en esto de irse a Canadá, por ejemplo, ¿cuáles son tus preocupaciones cuando te toca irte como para afuera? ¿Tendré seguro, médico? No, bueno, todo eso está mayormente cubierto. Todo el tema de mail seguros y todo eso está mayormente cubierto. Hay harto papeleo, ¿no? Hay harto papeleo. Me hicieron trabajar en... Tuve que poner... Me pidieron que presentaran todos los shows. Todos los papeles de audio y paraderos, claro. Claro, pero es que uno hace muchos shows en un año. Digamos, en la época en la que trabajábamos juntos había... Mucho. Sí, claro. Ellos querían todo el detalle. Claro, claro. No, pero la preocupación mía, además, porque yo trabajo con el público. La preocupación mía, un poco, es el público norteamericano. Entender cómo la cultura... Sí, ahora que he tenido algo de tiempo he estado mirando mucho reality show gringo. Claro. Sí, sí, sí. Para ir metiéndome en el rollo, ¿no? Porque sí hay diferencias fundamentales, ¿no? Bueno, o sea, volviendo un poco al inicio de esta entrevista, cuando veíamos el acervo cultural, ¿no? Claro. Es otra la película. Claro. Completamente. Completamente. Vamos a ver qué pasa con eso. Y te va a ir bien, Ricardo. Oye, ¿y cómo te gustaría que te recordaran? No es que te estemos matando, pero qué legado quieres dejar acá, qué te gustaría ver a tu regreso, por la huella. A ver, yo creo que finalmente hay dentro de las historias del circo de cuando hay que entrar a cuando el público no tiene la razón. Yo creo que esa es como la más importante en alguna medida y que es súper interesante como política del circo, es que cuando el cliente le falta el respeto o agrede, incluso físicamente, porque esas son de las que han sucedido, a alguien del staff, el cliente no tiene la razón y le toca a uno ejercer eso, ¿no? Claro. Entonces, para mí, yo creo que el cariño que el staff, el grupo de gente de trabajo en el que uno está protegiendo de este tipo de cosas que suceden mucho, aquí en Chile hay un par de historias de esas tremendas que se podrían contar, y que es entretenido ese, finalmente esa parte de cuidar al equipo. A mí me tocó enojarme mucho con la empresa que estaba dándole la alimentación local al staff del frente de casa en Asunción, porque todos los días me estaban dejando a dos sin comida y a los veganos les traían lechuga. Cualquier cosa. Lechuga, loco. Lechuga. Lechuga con aceite y sal. Entonces me tocó ir a hablar con ellos y me tocó ponerme ruda, así con lo tranquilo que me ven. Me tocó ponerme rudo con ese tipo y digo, no puede ser, porque yo les estoy exigiendo a ellos que estén parados tanto tiempo sonriendo, poniéndose bien, como atiende al público, y no puedo exigirles eso si están muertos de hambre. Si no van a caer desmayados. Eso es como bien lindo del circo. Yo me acuerdo que en la oportunidad que tuve de trabajar ahí, terminando el circo hay unas funciones que son para el staff y que pueden ir con su familia, y eso nunca me había pasado que, más allá es como que alguien te regale algunas cortesías. No, acá hay una acción específica hecha como diciendo, bueno, esta función es para staff and family y vienen como lo que está el equipo de trabajo y su familia. Y además hay una preocupación del... Como de orgullo, de sentirse orgulloso. Y del ticketing y del frente de caso también, para que todo el staff vaya a la función. Entonces se turnan durante todo el city run, que el city run es todas las funciones, durante lo que dura el tiempo de las funciones, digamos, pero todo el staff pasa a ver las funciones del circo. Entonces hay una preocupación para que sean todos partes de esta familia, digamos. Claro, eso me parece súper lindo, algo que debería replicarse en la industria. Bueno, es difícil, pero... De ahí pasa. Yo creo que igual hay una... Cada vez más se está filtrando un poco esta cosa, ¿no? Que no siempre... Ahora, yo rescato lo que conversaba hace un Ricardo respecto al cariño de esta familia, porque también Santiago, también Dagma y todos nuestros invitados hablaban de lo mismo, ¿no? Que en este... Uno no es solo. En este camino, la producción, entonces... Sí. Cuando tú logras... Claro, es el equipo, es tu crew, tu base de operaciones y tu confianza en el cual tú puedes descansar. Si no tuviéramos a Lenny o a Bárbara o a Sensei, semana a semana tampoco, este programa camina, digamos, ¿no? Tengo una historia de equipo que a mí me parece que la puedo contar sin mayor problema, porque finalmente el resultado ha sido bastante memorable, ha sido importante. Cuando yo empecé en el frente de casa, en el corteo, fue mi segundo frente de casa, empecé a trabajar con E-Group, con Bidesnack, y tuvimos muchos encontrones muy negativos. Fue muy difícil que se diera el nivel de calidad que el circo esperaba. Luego para Cusa volvieron y costó un poquito más todavía en Cusa. Había un problema ahí de los supervisores, no encontraban a la gente, no lograban las cosas, los detalles, no lograban el tema de llegar a tiempo, fue como complejo, ¿no? Finalmente, en ambas ocasiones, en las primeras dos semanas estamos hablando, ¿no? Al final del momento, siempre, en todo momento lograron hacerlo bien, que costaba al principio, y en todo momento siempre vendieron bien. Eso yo, hay que, digamos, uno tira la crítica en el principio, pero también el reconocimiento, siempre vendieron súper bien. Pero cuando aprendieron el tema y empezaron a generar ellos mismos, con el Ricardo Hargraves y con el Seba, ¿verdad? Como hemos conversado, todo este proceso lo hemos conversado, porque finalmente hemos hecho juntos desde corteo hasta ahora bazar, y este último bazar fue un lujo, el trabajo de Bivesnack y de E-Group con el tema de Food & Beverage. Se vendió el doble de lo que se vendió en la última temporada, así de una manera, pero impresionante, con una calidad de servicio bacán. Mira. Y yo, así como después de las grandes peleas que tuvimos en las primeras temporadas, en las primeras giras que hicimos juntos, así felices, ¿no? Sintiendo que es un tema de equipo, porque finalmente, y es una cosa muy sencilla, yo les digo, si ustedes tienen un problema con el stock o con algo, díganmelo de antemano, no me lo quiero encontrar después cuando no podamos hacer nada. Claro. Porque nuestra obligación es abrir teniendo todo el stock. Claro. Y eso, en algún momento uno ya, uno que está en producción, uno sabe que muchas veces no alcanzó, no te va a alcanzar el agua. Ya entendiste que con el nivel de venta que tienes en verano, en enero, febrero, tienes que tener tal cantidad de agua. Claro. En los primeros años no me decían nada y yo me encontraba con el problema cuando una abuelita se me acercaba y me decía, oiga, no hay agua, no tienen agua, ¿dónde tomo agua? La verdad, está muy bien el asunto. Pero ahora, en Bazar, de hecho, nos pasó y nos trabajamos en conjunto con la producción para solucionar el problema y lo solucionamos muy rápidamente. La producción tiene agua atrás, producción tiene sus proveedores y entre todos sacamos el stock necesario para poder atender correctamente. Ahí, donde hay un tema de comunicación, yo creo que finalmente la producción positiva es esa, no estar escondiendo el problema debajo de la pelota. No, porque te va a revantar en algún momento. Tal cual, eso de la bolita de nieve, no. No, el mejor supervisor es el que cuando encuentra el problema se lo informa a su superior y si le propone dos soluciones, mucho mejor. Claro. Yo creo que esa es una cosa que entre las personas que han trabajado conmigo me la entienden y la manejan súper bien. Y ahí hacemos buen equipo. Ricardo, cuando dice las personas que han trabajado conmigo, el equipo de acomodadores del circo deben ser, no sé, 200, ponte tú. Entonces, hay una cierta cantidad de... Ricardo tiene sus seguidores también, debe tener sus OnlyFans, también lo debe tener. Oye, Ricardo, no sé, ¿cómo resumirías tú en una palabra o en una frase tu recorrido en la producción nacional? Porque lo que te decía hace un rato, tú aprendiste todo el camino completo, ¿no? Desde lo más sencillo, por así decirlo, en el tema de choco en vivo, de traducción de luces, luego fuiste adquiriendo stage management, luego pasaste al circo y el circo ya es una operación completa que dirigen, ¿no? Sí, sí. Semanas atrás hablábamos de la oportunidad que a veces se presenta en este mundo de la producción, que uno tiene que saber tomarla, abrazarla y seguir para adelante, porque acá las cosas se aprenden en la cancha. ¿Cómo resumirías tú ese pasar tuyo, ese tránsito desde, no sé, como hablaba Dagmar la otra vez, que se encontró con los camarines de Chayanne hasta llegar a los grados de complejidad que enfrenta hoy en día, digamos? Yo creo que el tema y lo que me lleva finalmente a estar ahora firmando un contrato con el circo es entender la producción también como un proceso intercultural. Entender que los canadienses vienen buscando una forma y una técnica y una calidad de la electricidad que aquí en Chile no es que sea menos, sino que es otra. Claro, es distinta. Y no aceptarle a los compañeros canadienses que digan que está mal el tema, sino que crear el espacio para que se entienda con el eléctrico local, para que la cosa funcione bien. Es un proceso entretenido y eso para mí viene desde el tema del trabajo indígena que hice mucho en Guatemala, que al llegar a Chile me tocó trabajar también con el mundo mapuche en el Instituto de Artes y Culturas Indígenas, que también saludos ahí a los compañeros, compañeras de ese espacio que fue muy bonito, en donde también tuvimos un trabajo en conjunto aquí con el Dani. Tenemos un recorrido de camino. Una muy gran amiga mapuche, Loreto Millalén, hicimos a través del Instituto un contacto con el Museo del Textil, del Arte Textil en Oaxaca, México. Y logramos, mediante un financiamiento Fondart, conseguir los fondos para enviarla a ella y a sus tejidos mapuches a 30 días en Oaxaca en una exposición del arte textil mapuche. Había que llevar los textiles y llevarlos que no tuvieran problemas bajo todas las especificaciones del museo. Había que conseguir un seguro. Había que conseguir una empresa de transporte que lo llevara también. Que usamos a la misma empresa del circo. Tuvimos que diseñar unos cases. Y Fernando Ledo nos llevó esa muestra. Saludos a Fernando. Saludos. Sí, ahí Fernando se está escuchando también. Un gran abrazo. Fue un apoyo enorme porque lo entregamos con unos cases que ahí produjimos junto con el Dani. Que fueron dos grandes. Que eran enormes, ¿no? Una estaúd parecía. La mitad de la mesa que tenemos acá la cosa. ¿No? Gigante. Sí. Llenamos de textiles mapuches el Museo del Arte Textil de Oaxaca. También, por eso digo que a mí lo que me interesa es que pasen cosas, ¿no? Cuando digo que me interesa al público. Yo ni siquiera estuve porque el fondo no alcanzó como para ir, ¿verdad? Pero entiendo yo que la cosa fue muy bonita de que suceda ese encuentro, ¿no? Sí, pero esta cosa que dijo Ricardo recién es como el kit de lo que hacemos nosotros, ¿no? Esta es una buena interlocución entre nuestros pares, digamos, que vienen a ser la pega que hacemos nosotros y el mundo de la producción nacional. Porque, claro, nos pasa, hemos hablado mil veces. Está mucho como, oye, acá las cosas se hacen así y no las vamos a hacer de ninguna otra forma. Claro. Y la energía es distinta, la modulación en el aire que hemos hablado varias veces, que son los elementos constructivos que hacemos en el escenario, también es distinta. Y si no se provoca este diálogo, la pelota se traba y la cosa no camina, digamos. Bueno, eso también me ha llevado, en alguna medida, a trabajar bastante con el tema internacional, en eventos de alto nivel, con ministros, presidentes, en donde me toca andar de chaqueta y corbata, que es el peor uniforme que me... el Dani sabe que yo detesto la corbata. Yo también abandoné ese mundo. Ricardo también me conoce cuando yo basé por la Universidad de Chile, también es otro mundo. Es otro tipo de producción que es muy linda, es muy linda, pero es más entretenido el rock and roll, ¿no? Muchísimo. No, igual es entretenido tener 133 representantes de 133 países. No, sí, pero buscamos. Seis idiomas oficiales con cabinas de traducción así en un sistema de 130 micrófonos que deben funcionar. Sí, es entretenido. Es entretenido. Es un truco simultáneo, claro. Sí, sí, sí. Sí, pero mira, claro, es otro cuidado ese tipo de cosas. Yo me acuerdo que me tocó hacer el foro de Asia-Pacífico y los rectores de todas las universidades del Asia-Pacífico que en Chile también. Lo mismo que hizo Ricardo, de traducción simultánea, de protocolos, mucho protocolo. Bueno, yo el protocolo normalmente se lo dejo a Cristian Ahumada, de gestos. También le mando un saludo a Cristian ahí, si está escuchando. Sí, hicimos algún par de cosas con él también, ¿no? Sí. Oye, Ricardo, se nos va el tiempo. Tenemos que agradecerte la entrevista que ha sido, pero fantástica, ¿no? Sí. Sí, bueno, vamos a invitar a que presencien nuestros próximos segmentos. No, sí, no, por supuesto, pero ya nuestra sección del Meet and Great, como bien dice Toro, ya estamos terminando esta sección. Buenísimo. Y te queremos invitar a que veamos juntos una sección que se llama All Access, que nosotros semana a semana tratamos un poco de contarle a nuestros auditores qué está sucediendo en los distintos eventos. Y esta semana vamos a partir el All Access con, gracias a usted, señor, hemos hecho algunas gestiones con el Circo Alice en el País de las Maravillas, de Don Germán y del gran maestro Italo Day. Buenísimo. Para poder tener un concurso que ya vamos a ver de qué manera vamos a resolver ese concurso. Se ve muy bien esa producción, se ve desde lo que están haciendo en redes como promoción hasta lo que están sacando del espectáculo adentro, se ve muy bonito. Sí, es un trabajo muy fino que está hasta el 6 de agosto ahí en Ciudad Empresarial, las entradas están por Ticket Pro, ya les vamos a contar de qué manera resolver el concurso. ¿Qué más tenemos, Don Gonzalo, en cartelera? Tenemos HCU en agosto, el 26 de agosto, lo hemos estado anunciando harto porque es un proyecto muy interesante que se está empezando a formar acá en Chile, que está además siendo replicado en otros países desde la experiencia chilena, entonces por eso lo estamos anunciando harto. Anunciaron dos nuevos artistas. Sí, eso va a ser una fiesta simultánea en distintas partes del mundo el mismo día, ¿no? El mismo día, sí, están ahí viendo cómo hacerlo a la misma hora, con todos los desafíos que eso implica. Interesante el ejercicio, ¿no? Anunciaron Deadly Guns y Audio Freak. Audio Freak, Frequencies, Audio Freak. Mira, en el mundo del hardstyle, porque este es el tipo de música de esta fiesta, ¿no? Ah, Frequencies es locura, locura, es uno de los pesos pesados. Bueno. Sí. ¿Qué más tenemos? Tenemos la fiesta de la peruanidad, donde está nuestro amigo Ricardo. Trabajando. Por eso no puedo contar, sí, no puedo contar, no puedo acompañar hoy acá. Sí. Que ahí ustedes comparten el tema como de Guatemala. Sí, por ahí, sí. Creo que estuvimos al mismo tiempo en un par de años sin conocernos. Fueron cuoterráneos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eso dónde es? Eso es, en el Club Ípico, las entradas son por punto ticket. Perfecto. El 29 y 30 de julio. Ahora, fin de mes. Sí, no te va a gustar, no creo que te vaya a gustar eso. Eso es lo que tenemos después, el 28 de julio, en el táraco publicado. Así, y saca la pauta. Así se llama. No te va a gustar. Las entradas también las encuentran por punto ticket y produce ahí Toma, ¿cierto? Sí, en el teatro Capolicán, ¿no? Tal cual en el Capolicán, sí. Después tenemos el 27 de julio, el día anterior, en el Movistar Arena, The Five Seconds of Summer. En el 27 de julio, Movistar Arena, entradas por punto ticket, produce DG. DG medio. Otro amigo DG, mira. Una gran productora nacional, que no hemos tenido todavía invitados, pero ya nos vamos a acercar a ellos, ¿no? Está ahí en la cartelera, lo que pasa es que vamos a empujar un par de fechas, ¿no? Sí, además se viene con una cartelera bien importante ahora en el segundo semestre. Bueno, bueno. Sí, también tenemos a Valentín Trujillo y sus nietos, ¿ah? Presentan la herencia el 30 de julio en el Escafé de las Artes y las entradas las tiene Tiquetec. Sí, y para finalizar esta cartelera tenemos a Nito Mestre, el 8 de agosto, en el Escafé de las Artes, produce Swing. Swing, bueno. Produce Swing. Las entradas están por Tiquetec y eso llega a regiones también, porque Santiago no es Chile, ¿no? Ah, claro. Va a estar en Concepción. En Concepción y en Viña del Mar. En Viña del Mar, parece, ¿cierto? Sí. Sí, oye, y tenemos que resolver, Ricardo, entre nuestros auditores, nuestros suscriptores del canal, ¿quién se va a llevar las cinco entradas dobles para las funciones del circo? Buena. ¿De qué manera se te ocurre a ti que podemos resolver el concurso entre nuestros suscriptores? Dile que hacer una pirueta circense, algo así. Sí, leal. Siempre nos han dicho el que pone más like, pero... ¿Será? No sé, dime tú, ¿qué se te ocurre? Que manden el video de la pirueta. Que manden un video de la pirueta. O del malabar. Qué valentía, ¿no? Mucho, ¿no? En reunión igual dijimos que era tiempo de premiar a los suscriptores del canal. Sí. Entonces, quienes se suscriban... Ah, es demasiado difícil. Sí, un poco difícil. O sea, mira, sería genial que lo manden... Pero nadie lo va a revisar tampoco para juzgar cuando llegar 10 videos. O sea, es verdad, mira, entonces entre los que se suscriban y los que ya están suscritos, vamos a sortear 5 entradas dobles, ¿le parece, no? Sí, sí. 5 entradas dobles, sí. Para el circo, Alicia en el País de las Maravillas, en Ciudad Empresarial, pueden ser desde el 30 de julio hasta el 6 de agosto, los días que ellos puedan hacer ahí... Hay un tema como de capacidad del día, claro. Pero 4 entradas dobles, escuché yo, ¿cierto? Porque me pidieron por ahí, por internet. Es bonito ese rollo, la carpa se ha quedado fija ahí, ¿eh? Sí. Ciudad Empresarial. Sí, y el espectáculo es maravilloso. Y están, sí, pues. Buena. ¿Ya son 4 entradas dobles, entonces? No, 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 sí, me estaba quedando con una para mí, pero no. Yo me dijiste que desordenara un poquito, pues no me iba a desordenar. Oye, y tenemos anécdota, ¿no? Tenemos anécdota, sí, tenemos anécdota. Yo tengo un segmento, por supuesto que mis socios rockers eligieron un segmento de elegir el disco que le encanta, y yo quedé con el segmento del humor. De la anécdota. La anécdota de todo, muy bien. Le estábamos de menos, es verdad. Mi anécdota. Ya, yo tenía una anécdota con Sexto Soler que te la conté afuera y no la voy a contar. Ya. Porque era muy fome, no por otra cosa. Porque era muy fome. Ya, pero tengo otra historia. No voy a mencionar el festival, porque también, de acuerdo a la última experiencia, mencionar el festival no fue, recibí algunas reprimendas. ¡Ya! Tío, hombre. El alto contenido de ese material. De exposición. Ya, entonces en un festival que rima con Palusa, ¿Cuál será? ¿Cuál será? El 2014, yo trabajé en este festival y tocaba Arcade Fire. Ya. El Stage Manager era nuestro gran amigo Jerko Martínez. Le mandamos mucho cariño. Lo hemos visto poco al Jerko. Sí, ¿no? Sí. Sí. Ya, trabajaba al Jerko. Era el Stage Manager. Llega Arcade Fire y llega el production de ellos. Y yo era el traductor. Entonces, hola, bueno, ¿cómo te llamas? Toro. Toro, yeah, like bull. Ok. Ya, necesitamos todo esto. ¿Dónde está? Y Jerko me dice, mira, diles que está por acá. El Jerko también le hablaba directo, pero yo estaba metido en la conversación. Esto está acá, esto está acá, esto está acá. Ya, perfecto, todo está bien. Toro, necesitamos una escalera. Y yo, bueno, ¿en tu rider no hay ninguna escalera? Jerko, ¿qué hacemos? ¿Escalera? Sí, mira, hay una escalera que vamos a poner acá en el pasillo técnico. Una escalera, sí, que quede justo a la altura de la barricada, que son las rejas que separan al público del pasillo técnico. Chiquitita, no sé qué. Y el Jerko me mira y me dice, ya, mira, Arcade Fire, el Headliner, bueno, dale una misión fácil, dale. Dale, hazla tú, Toro, dale. Ya, pues. ¿Y te fuiste a construir una escalera? Entonces fue como, bueno, ¿de dónde saco una escalera? Ayúdenme, ¿qué onda? No te preocupes, llama bodega, allá hay madera. Ya. Madera. ¿Cuánto mide una plancha de madera? Dos cuarenta y cuatro por uno veintidós. Dos cuarenta y cuatro por uno veintidós. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Muy bien. Para llegar como al metro o metro veinte, dijimos, bueno, hagamos seis peldaños de veinte centímetros. ¿Ya? Que tenía que partirla de esta anécdota con otra historia, pero ya. Me fui por el horror. Me fui por el horror. No importa, no importa. No arruina el punchline. Ya, pues. Agarramos unos bambán, que unos bambán es esta empresa de stagehands, que se usa mucho en festivales. Ya, chiquillos, vamos. Vamos a hacer una escalera. Seis peldaños, veinte centímetros cada uno, no sé qué. Empezamos a cortar con el serrucho, clavando, no sé qué, haciéndolo lo más firme posible, porque se iba a subir un ser humano. No era una escalera así como para verla, digamos. Ya, y estábamos terminando, y como la plancha de uno veintidós, como tú señalaste, nos quedaban, sobraban dos centímetros. Cortamos con dos centímetros, o sea, esos dos centímetros con la sierra, con el riesgo de perjudicar la terminación fina de esta escalera que estábamos contiendo. Bueno, dejémoslo así. Dejemos el último peldaño de veintidós centímetros. No pasa nada. No pasa nada. En el changeover. Bueno, la historia que tenía que contar antes es que en los castillos, como mecanismo de defensa, se usaban los peldaños de distinta medida para que la gente se familiarizara con los peldaños y los de afuera no supieran ni se tropezaran ni se cayeran y así tú podías defender con mejor. Bueno, en el changeover partimos corriendo con todos los mamás. Ya, chiquillos, vamos a poner la escalera. No sé qué pusimos en la escalera. Y acá vamos a compartir un clip. Porque en algún minuto el guitarrista sale corriendo y se sube corriendo a la escalera y en el último peldaño se saca la chucha máxima, máxima. Con suerte de que no se cayó para abajo de la escalera, se cayó encima. Pero acá en el video que vamos a compartir se va a ver cómo se saca la chucha y queda cojeando, pero el show debía continuar. Así que mucho mérito para él. El tipo fue valiente. Ahí en el video se vuelve y cuando se sube al escenario cojea porque quedó efectivamente... Cojea, sí, no. Quedó así dañado, dañado, dañado. Así que esa es la anécdota. Un poco más wholesome, más familiar. Oye, ¿no le pusieron después alguna indicación? No, no se suman las noches. No, porque de hecho partió primero una de las vocalistas pero ella se subió así como calmada y subió cada peldaño. Este loco venía corriendo por el pasillo técnico entonces el último peldaño se cayó pero con toda la energía. No, si fue así. Y bueno, después también hay otro video en YouTube que lo pueden buscar. No está el show completo, no sé si están con los derechos, o sea, un tema de las licencias que tienen que ver ustedes bajo su propio criterio. Donde se sube, esto era en el marco de la gira Reflector. Entonces se sube un hombre de espejos. Y claro, él por suerte tampoco se cayó porque ahí sin que no habría que hablar. Menos mal, ¿eh? Y con eso concluimos la anécdota. La sección. Muy bien. Estábamos de menos tu sección toro, de verdad. Bueno, dicen que ahora voy a empezar a vender los shows que vienen para ir rellenando con más anécdotas para el podcast. Acumular material, dices tú. Oye, nada, ya nos pilló la hora también. Los invitamos a suscribirse al canal para que participen del concurso de las entradas al circo. Eso es. Claro. Y con eso recién notificaciones cuando empieza el programa y una serie de beneficios de estar suscrito, no solamente las entradas. tal cual, saludamos a Diego que hoy día que disfrute sus vacaciones, ¿no? Diego, saludos. Sí, ya volvimos a ver, ¿no? Le damos las gracias a Sensei, a Galactica, a Conká, a Galactica, a Dacma, fortaleza esta semana porque el club hípico es fuerte, ¿no? Sí, sí, duro. Sí, como bien decía Toro, Atiran Hospitality, nuestro gran sponsor del canal, la primera que se puso, dijo, ¿sabes qué? Yo me pongo, y lo dijo el programa pasado y me pongo, ¿no? Buena. ¿Y ahí está? Sí, no, muy bacán. Ahí está, hoy día llegó a las 7 de la tarde, tal cual como dijo que iba a llegar, puntualísima la hora. Muchas gracias, Dacma. A la VAP, al Sassá y a Lenny que están acá también acompañándonos. Sí, Sassá, nos vemos luego. Ricardo, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¡Bravo! Muchas, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, entonces ya. Gracias por la invitación. Adiós, nomás. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias!